Música Música はい サーキとんかりです こんにちは えーとまずはですね 今左側にいるのが セイゴくんですね 接近317番 ヤマハ 120をYZに乗る セイゴくんです Ahora tenemos la parte izquierda de Seigo. Seguen 317. Yamaha 125 YZ2 Seigo. Seigo es muy rápido. ¡Hasta mucho tiempo! ¡Aparece que se ve demasiado bien! ¡Hasta mucho tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy bien, pero estoy muy bien. En este momento, el auto line es muy bien. En este momento, el auto line es muy bien. Entonces, yo estaba preguntando que en el lado de donde está bien, pero no hay un parque de descanso que no hay que ir. Y luego, cuando me meto, a la derecha, se me da bien. ¡Oh! ¡Es un parque! El día de hoy, se me ha ido desde hace un mes de 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 mes, y 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